Con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, finalmente inició operaciones de manera oficial el nuevo rastro municipal de Ciudad Guzmán, el cual se caracteriza por ser el primer rastro rosa del país. Así lo da a conocer el médico Luis Franco Altamirano, director del Centro de Salud Animal en Zapotlán el Grande. Es orgullosamente el primer rastro rosa del país. Está operado en un 85% por mujeres. Son las que hacen el grueso del trabajo, siendo partícipes también algunos hombres dentro de lo que es el proyecto, y bueno, más en lo que es la cuestión de corrales. El nuevo rastro municipal cuenta con un área de cambiado para el personal que deberá ingresar debidamente aseado y desinfectado a la zona de Matanza, dos áreas para Matanza de res y de cerdo, ambas independientes, lo que permitirá un mayor control de higiene en la carne, además de los corrales y las áreas de refrigeración. En el lugar, se cuenta con una planta tratadora de aguas y de residuos para evitar que estos contaminen el medio ambiente. El trabajar en un rastro rosa ha sido una experiencia interesante para las mujeres que laboran en el nuevo rastro de Ciudad Guzmán. Así lo explica Miriam Yanet Pérez Andrade, quien trabaja como líder en el área de desinfección. Por el momento, participan 25 mujeres en una primera etapa y se considera que en poco tiempo podría necesitarse más mano de obra femenina, ya que se contempla que en un futuro el rastro no solo sea municipal, sino que sea regional, ya que es de tipo inspección federal y cuenta con todos los requisitos para hacer un rastro ecológico. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para Central Noticias, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.